sigamos siguiente capítulo el capítulo 8 recién capítulo 8 guau yo pensé que había avanzado bastante si vienes al azar en la llamada bien capítulo 8 muy buenas gente de youtube les habla para otro capítulo más de recién evil 4 remake igual creo que el audio está muy fuerte munición de magnum ok 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 bueno gente ahora que tengo armas ahora que tengo balas de magnum quizás debería tener ya una magnum y como en todos los capítulos se comienza con el welcome maletín más grande no me vende maletín más grande pero ya tengo aquí la broken butterfly por ahora no compraré nada para empezar el capítulo no comprando cosas pero sí vamos a guardar hay misión aquí no no tengo alguna pendiente yo espero que no algún tesoro aquí no ya bueno continuemos entonces a ver qué es esto nice volvora lágrima índigo y pesetas me parece uy ok un tesoro acá ok 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 cuántos tesoros tienes tengo bastantes son muertos son muertos son estatuas ellos adoran la plaga ¿no? esta es la plaga nivel 1 creo nivel 2 ah ya no sé pero me parece que muy pronto se viene la plaga nivel 3 y eso va a ser horrible acabo de entrar ¿qué pasó? casi nada Kevin acabo de empezar así que no estás perdido de nada solo me pasó un rato con el buhonero recordemos que en el capítulo pasado Ashley se separó de nosotros y ahora hay que buscarla ahora se separó mucho mejor que en el original ¿esto qué es? devuelve la llama carmesí la voz de la pestilencia pulula en las llamas dirigiendo las almas en pena hacia la salvación devuelve la llama carmesí a donde pertenece solo así verás el camino o sea necesito eso para acá si si algunos oh what the fuck ya están de frente hay una traña es cegadora la cegadora la cegadora ya no está de adorno la cegadora ya no está de adorno chicos por fin ¿y tú? ay oh pero hay un montón hay un montón de barriles de fuego a ver si se juntan apenas me hizo daño suéltame están todos juntos quiero destruir eso oh por favor pero ¿qué pasa? déjenme en paz a ver ¿tengo curas? apenas ¿eh? ¿quién está que grita? el de arriba está que transforma a todos en bichos grandes y Leon se siente cansado voy a matar de arriba pero no tengo forma de ya fue ¿hay una forma de subir? sí por acá hay que matar al tipo de rojo que te transforma a todos en super bichos cállate animal voy por ti gloria te de you pumba sigue vivo hay que matar esa cosa ¿a dónde vas? pedazo de mierda no puede ser Leon imítale ahí está suéltame y huye no me comió no primera muerte del directo y del gameplay terrible terrible ok ok oye esta nueva sección del remake está genial bueno hay un bicho feo que me quiere joder vivo tengo una granada nomás dos secadoras voy a fabricar secadoras en teoría uy está barata la secadora dos secadoras todavía wow voy a hacer varias secadoras creo que voy a abusar de ellas gloria las plagas chicos le doy pecho frío nah estaba difícil gente gloria las plagas gloria las plagas gloria las plagas bueno el tipo ese empieza a invocar varios un escopetazo mejor un escopetazo para que sepa quién esté yo bumba hijo de garam déjame tirarle la patada no se va a escapar por ocupar esta mierda bien cuchillo oh eso siempre hace bajo un montón lo maté es que vean la diferencia del cuchillo el cuchillo está tan roto y lo maté al toque la para carne así ya está ya está ya está gente lol qué diferencia jaja vámonos ahora pero cómo vuelvo ahora ese problema yo vine desde la parte de arriba oh no madre son demasiados y me agarran a cada rato espero que este tipo esté muerto no este tipo más está aquí cuidado 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 cuéltame no justo te voy cargando qué estúpido oh chalala 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 me lo dices en serio tan fuerte pego que te caíste este no me va a agarrar dónde está la salida tengo que matar a todos creo me parece raro por acá por acá por acá por acá verdad por acá soy estúpido vámonos 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 no me deja ni un tesoro sí aquí falta un tesoro está justo pasando esto perfecto matar a todos ellos no me compensa gente me apotarán pesetas pero para qué quiero yo para qué quiero yo pesetas gastando balas en el proceso atajo anuncios previos es que cuando uno nuevo entra al stream al toque le aparece un anuncio eso es una mierda y no se puede desactivar la única forma de desactivar eso es que pongas anuncios regularmente pero a pesar de eso mío está casi al mínimo porque no me conviene teniendo tan poca gente o no cuidado una ventana abierta Ada o Ada ha vuelto le diría acuchillada esta vez oye y eso muchachos se cambia el hora ahora seré las horas extras con Ada muchachos y ya se fue el león león la extrañó se nota muchachos me parece que león está caliente ahora me parece que león está caliente y cómo cómo no culparlo uy ya perfecto qué es esto una litografía críptica B me faltan dos un símbolo rojo y otro lateo también no puedo salir por este lugar le quiero la voz ahí de verdad a la mayoría en teoría ¿no? reloj elegante lo tan rápido tengo otra otra litografía la tengo todas esto fue floro si estaban todas aquí ¿por qué me hacen buscarlas? relleno bueno ahora tengo que ordenarlas supongo no puede ser esto tiene que ser esto acá por descarte por descarte por descarte ya eran las las figuras las figuras del medio había un pentágono y un cuadrado tenía que fijarme en ese detalle también está bien pensado solamente que supongo que no no pensé fuera de la caja o no sé cómo decirlo no no vi más allá no vi más allá más allá de lo que veo este lectura turbia un bicho muerto barril ah había un tesoro atrás sí pero necesito una llave antigua llave que no tengo ¿qué mierda era eso? ¿qué habrá pasado? ese avistamiento no es bueno llave pequeña uy regreso épicamente momento relleno chicos regreso épicamente hola thunder crispar ¿todo bien? ya llave ¿y esto qué es? espero que es algo bueno reloj de bolsillo creo que no duele la pena un tesoro monse creo ¿no? bueno al final todas las llaves antiguas son para tesoros voy bien creo no tengo nada sin recargar por aquí aparece una especie de monstruo y eso no es bueno oh oh no es el bicho nivel 3 tranquilo papu bicho nivel 3 humilla y se divierte con tebeyo básicamente ahora la segadora le afectará al bicho nivel 3 ¿no? ¿estás seguro de pasar al máximo nivel? ¿ustedes quieren verme pasarlo o no? eso es la pregunta tenemos backtracking que call hard crash sin glitches hola peter andrés me manda espérate espérate ¿cómo hacemos esto? no me voy a caer no me lo desequipé soy imbécil es diferente no es que esté dentro o sea se introduce en el tipo yo pongo de high life los headcrabs ahí eran más pequeños y más difíciles que me hacen agarrar sorpresa no quita eso los headcrabs eran más rápidos bueno los rapidísimos del high life 2 bajemos claro voy a enfadar la palanca ¡eh! ¡Welcome! ¿cómo está compañera? ¿qué puedo interesar aquí? ¡Eso es buena trabajo si lo digo así ¿me puede poder mojar más las armas? la T me aprieta al máximo básicamente así nomás está bien tengo que reparar el cuchillo tengo cuchillo de cocina ¿no? voy a equiparme esto para ir gastándolo más bien ¿por qué? ¿por qué demonios no? está cerrado a esta no lo puedo romper como con engine como con engine vean hay uno ahí otra allá otra allá son tres los mato cuando empezó la masacre ah no no me ven o sí ya está para asegurar hola 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 sanny y el pg lagarto vaya nick más largo pero habrá leído bien sí uy chicos si en algún momento había un reto de hacerlo solo con cuchillo ahí esa parte lo hace imposible ¿cómo hacemos esa parte con cuchillo no oh no está el otro tipo esa escopeta es mejor de lejos y a los dos todavía oh no pensé que ya había muerto porque está quieto la está pensando no te muevas ya está con granadas y por qué no ya usé las granadas bueno ya se me acaban las granadas en todos los residenables las granadas me sobran al final acabo con 10 granadas ahora las estoy usando ahora las estoy usando muchachos ah se refieren para romper eso valdría para solo cuchillo oh no ahora si este se me mete me mata al instante me posee o se le hace daño ok esta pistola es bien fuerte está al máximo tiene un montón de daño en la culata ya mejoramos su pobre precisión que tenía antes hay tesoro y hay tesoro acá vamos a cobrar por acá no oh no hay otro atrás mejor ya no tiene escuda al menos más fácil más fácil pesetas esto es un tesoro no hay tesoro en esta parte pero no lo veo rime un castigo fue castigo para él le quito su escudo le manté con menos balas creo yo un escopetazo y dos de pistola hay que romper una especie de cosa colgante de cadenas decirlo es al azar salí como personaje pero no como jefe todavía yo creo que falta bastante para eso aún así espero hacerlo hoy mejor matemos la obra antes que se acumulen se murió esta vez aseguramos quédate quieto no pasa nada tranquilo no hay que apresurarse hola mitzici oh no está él está atrás a los dos no fallo bastante acá ahí a los tres ah no al de atrás no déjame araña eres igual te paga que los hadcrabs ahí está y explota así está aquí es que pareciera que se me hicieron está aquí esa cosa bueno todo hay una palanca acá y la activo no la activo sí sí la activo oh qué guapo qué no lo murió ok ahora esa puerta me servirá para algo quizás sí esos parcitos son como arañas sí bueno están evolucionando cada vez más es igual a la versión del original pero su comportamiento es diferente creo que ahora sí es momento para hacerla oh no gente las curas curas no hay curas me queda una más oh no no lol vieron lo que pasó se me acaban las balas vieron lo que pasó de llegar a disparar a la a su arma a la flecha sí a la flecha disparé a su flecha por eso no le cayó y por eso tampoco ese ataque me cayó a mí suerte de habilidad obviamente se sabe lo que es ¿no? el mejor final de Resident Evil a mí me gustó más el 8 el final del 8 y ese me acabó una explosión creo o sí a ver abrimos esto parece que hay un secreto acá la verdad aquí hay cositas un rato secreto 100% hay acá espero no equivocarme me equivoqué voy por acá abajo está cerrada esta está abierta sí perfecto pero 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 nada ya está abierta bien hay un secreto lo sabía tengo bueno un tesoro pensé que habría una cosa mejor bueno tesoro no está mal suelen ser muy caros para vender muy buenos para vender barril pesetas y munición de pistola genial y nada más ahora sí vamos arriba hola hola quetzal cómo estás ese tiempo que no te veía a ver 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 uy y eso eso no me lo acordaba eso es nuevo oh no ahora no tengo curas ahora no tengo curas cura requiero me protejo bien puedo jugar por acá a ver mapa tengo aparentemente tres frentes para pelear contra él gracias león de verdad no me di cuenta ya lanzó roca voy con todo agáchate aquí te he cubierto segurísimo bien y acá aquí no hay nada rápido rápido sube insólito tdyu haciendo stream tres días seguidos mis plegarias fueron escuchadas como va tu garganta tdyu crash dice no está bien pero no está fatal y por qué la música aumenta de golpe hasta por los 10 bits hay logan qué le pasa a la música uy tú 4 de 16 hay un tesoro acá ese tesoro es mi obsesión por acá ¿por acaso? no el tesoro está arriba ¿cómo demoní que guau está ahí? ¿qué? no no tengo salud no tengo curas tampoco ¿cómo agarra ese tesoro? bien ¿cómo podría agarrar ese tesoro? ¿para qué? por aquí dentro no es ¿no? a lo mejor sí eso sí imbécil no por aquí ya había estado ¿tengo tengo salud tengo curación o no? no no tengo la música está tan fuerte que seguramente no me escuchan aquí no hierba amarilla no me sirve ¿qué es esto? esmeralda ok bueno no está mal algo verde ¿esto qué es? pero pero me la juego me la juego me la juego me busco me espera una roja yo sé que te querrá una roja tarde o temprano me juego la hierba roja gente me la voy a jugar a ver ¿puedo ir por acá? y por acá aquí un tesoro vamos por acá vamos por acá vamos por acá corre 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 este parece estar secundario si es secundario significa que hay objetos especiales ya lanzó la roca vámonos no tengo cobertura no me jodas ¿de qué? ¿de posición? bien, 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 bien ok nuevo lugar ah no no es nuevo lugar quitimado o si es nuevo lugar ya no sé por dónde ir chicos yo no sé por dónde ir ¿cómo bró esto? voy a subir voy a subir a lo mejor si subo este lugar ya fui estoy casi seguro claro este es el aquí empecé no cambia nada no corre, 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 corre no muchachos no muerto se pasa se pasa porque se pasa va, 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 va no banquísimo panquita basura hay otro aquí estoy cubierto válvora saco una roca estrea con la pared bajo poca herme no quizás no sea el mejor lugar de estar aquí bien que me cayó no no me tendré que curar por favor mátala no tengo balas no me atacan no sé por qué ahora sí aquí hay balitas eso me gusta falta una palanca activar acá falta un tesoro todo ello no lástima uy cayó este cuerpo ábrete esa puerta abierta ahora pobre iluminado pensé que juntaría las tres verdes como que como que como que las tres verdes no entiendo un rato ya bien no puedo ir por esta parte por la parte de arriba ay o quizás sí así que puedes combinar las tres hierbas verdes sí pero preferí con la amarilla ya bien vamos vamos estoy cubierto no me jodas perfecto no 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 hay tiempo no hay tiempo ahora sí uff esas paredes son god por eso no se rompen ya se termina eso el cañón va a romper al golem y eso es god ¿muerda? se viene momento cañón chicos para bajarnos al golem asqueroso que no para de joder ya está afuera ya está afuera ya está afuera ahora sí ahora sí ah era broma espete un rato ahora ¿dónde está? a casa bueno a casa no ¿a dónde le podemos decir mejor? algo más hiriente solo le bajamos el ojo pero con tremendo cañón debería explotar el cuerpo bueno Leon ya nos dijo qué debíamos decir Leon ya nos dijo qué debíamos decir excelente a mí me pueden banear por eso no lo digo ¿qué pasa si apuntan al celular? no puedo no me deja bien ya está tenemos todo sí aquí hay un tesoro aquí mismo pero creo que abajo antes de bajar así el tesoro está está acá pero no lo veo no lo veo muchachos aquí está no porque quiero una llave antiguo bueno fue pez extrañate yo oh que sal buenas épocas supongo que en el crashing pero ya cada uno luego juega otros videojuegos así que luego cada uno va por su camino es la historia de la vida algo activé acá bueno hay que aprovechar algo más aquí no bueno ya está esta parte facilita creo que antes había una pared aquí y se cayó ¿no? por eso pude hacer esta ahora me parece ¿estás cuando residen? obvio está en toda la pantalla no reconoces este peor ¡hormazo! ¡ha vuelto! rabioso una granada en toda la boca ahora sí se cayó ahora sí se cayó ok 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 no te preocupes Marcelito Bandicoot un Marcelito Bandicoot en menos de un mes se viene la demo de Crash Team Rumble se viene chicos ¿quiénes de ustedes van a poder jugar la demo el 20 de de abril si yo si yo no puro bait ¿cómo que puro bait? si es gratis yo puedo no no es gratis cuesta tienes que comprarte el juego antes yo no Ashley ¿dónde estás? oh ahora estamos en la parte de los laberintos con diferencia donde más sufrí en el original creo los perros ah no pero eso fue en la parte de Ida creo ¿no? en la campaña de Ida no sé si sufrí lo mismo en la de Leon aquí nos encontramos ahí de la primera vez pero en este remake fue antes Ashley es Ashley ella se transforma vean las venitas yo estaba tan preocupada cuando eso sucedió yo no era yo ya no era era algo más ella debería haber sorprendido yo sé ¿tienes también? no es bien ser miedo ¿sabes? pero no puedes correr Leon you gotta keep moving forward we will beat this together I don't know if I can you can just give me heads up before you stab me next time ok Leon Leon gracias las interacciones han cambiado y han mejorado bastante me parece a mi la secuestran por un capricho no no eso fue eso fue en el original en el en el remake han mejorado eso una barbaridad fin del capítulo muchachos que Leon me diga together metas Ashley lost Leon pues si conviértete en desarrollar videojuegos llega a la etapa profesional entra a Capcom y ya sabes que hacer en un Resident Evil 9 fin del capítulo gente había resultado el capítulo morí tres veces y hace como terrible precisión cada vez peor y bueno eso ha sido todo por hoy gente de YouTube un buen así les gustó y hasta la próxima adiós